Tenemos un servicio de emergencia, como siempre en estas circunstancias, que no es el servicio que recolecta los recibos diariamente, sino que solo levanta en algunos lugares puntuales lo que nosotros llamamos puntos contenedores. Es importante también mencionar que venimos con un atraso en el sistema de recolección. El miércoles pasado fue feriado y no hubo recolección. El jueves pasado hubo este quite de colaboración a partir de las 9 de la mañana. El viernes no se trabajó durante todo el día. El sábado y el domingo no hubo recolección normal. Ayer se trabajó hasta las 12. Hubo sectores de la ciudad que no pudieron completarse, otros sí. Y ayer a la tarde tampoco tuvimos recolección y hoy tampoco vamos a tener durante todo el día. Con lo cual hay que aclararle al vecino que tenemos un atraso en algunos sectores importantes, en otros no tanto, y estamos tratando de completar los lugares en donde estamos más atrasados en el tiempo y los lugares más calientes, que son los puntos contenedores, en donde la gente de manera espontánea va y tira los recibos cuando uno los puede tener en la casa más tiempo. ¿Se vienen las fiestas también? ¿Va a haber una generación extra de residuos? ¿Se va a poder llegar en tiempo y forma a poner el esquema normalizado? Por ejemplo, el lunes 25 y el lunes 1 no vamos a tener servicio de recolección y normalizar el servicio nos va a llevar un par de días, pero básicamente dependemos de dos factores. Del equipamiento, que no se rompa, que funcione bien, y de la gente que tenga asistencia y que trabaje. Si eso se cumple, nosotros pensamos que a principios de la semana que viene vamos a estar normalizando el servicio. Si tenemos algún tipo de inconveniente que surge diariamente y que lo evaluamos diariamente y vamos corrigiendo según las circunstancias, nos vamos a atrasar un poco. Así que bueno, nosotros trabajamos todos los días para normalizar lo más rápido del servicio, pero hay factores que nos exceden y que tenemos que ir armando sobre la marcha.